¡Chicos! ¡Chicos! ¡Ya puede! ¡Chicos! ¡Chicos! ¡Ya! ¡Aquí estoy! Estaba escuchando a Vita por aquí ¿Qué haces acá? ¿No estabas tocando mi puerta? Pues estábamos jugando al escondite, yo estaba escondido Que vas a estar jugando tú, Alejo Yo estaba escondido de ti ¿Qué le estabas contando? Espérate ¡Es un mosquito! ¡Alguien está llorando! ¿Esa es Vita? ¡Vita! ¡Cállate! ¡No le digas así! Pero solo la niña llora ¡Cállate! ¡Que los hombres también pueden llorar! ¡No seas, este... ¡Feminazi! Yo no hago eso, yo nunca hago eso ¡Vita! ¡Vita! ¿Dónde está? ¡Vita! ¡No lo veo! ¡Vita! Está llorando, pero no lo veo ¡Vita! ¡Vita! ¡No, es una niña! ¡No le quiero como hombre! ¡Ve atrás de la casa! ¡Atrás de la casa! ¡Vita! ¡Está huyendo! ¡¿Qué pasó, Vita?! ¿Vita? ¿Aquí está? ¡Vita! 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 ¿Por qué lloras? ¡Me dije que era una niña! ¡Cállate! ¡No es niña! ¡Vete de aquí! ¡Vale! 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 ¡Punto supermate! ¡No! ¡Mátalo! 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 ¡Ven pa' aquí! ¡Eso! ¡Eso! ¡Por malo! ¡Oye! ¡Vita! ¡Ah! ¿Por qué? ¡Vita! ¿Y si le regalo una rosa? ¡Sí, sí, sí! ¡A ver! ¡Ay! ¡Me bugué! ¿Cómo es que me bugué? ¡Ay! ¡Algo que no hay nada aquí! ¡A ver! ¡Mora! ¡Mora, Mora! ¡Mira! ¡Toma! ¡Para que dejes de llorar! ¡No quiero una rosa! ¡Perdí mi supermate! ¡¿Qué?! ¡Y eso es una amarilla! ¡No es una rosa! ¡Pues es una rosa amarilla! ¡La pinté de amarillo! ¡Oh, no! ¡Pero te la devuelvo! ¡Me estás devolviendo mi regalo! ¡Tú, no! ¡Porque ahora tienes a Lucy, ¿verdad? ¡Y Lucy te regala las cosas! ¡Me voy! ¡No, no! ¡Esa es otra flor! ¡Mora! ¿Qué hacen? ¿Qué? ¡Mora! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira mi inventario! ¡Tengo mi bate! ¿Tienes tu bate? ¡Tengo una semilla! ¿Tienes una semilla? ¡Tengo la flor que me diste! ¡Tienes la flor que te di! ¡Y la flor es de Lucy, ¿verdad? ¡No! ¡Y tengo una flor que te quería dar a ti! ¡Pero! ¡Y no la da! ¡Uy! 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 ¿Entiendes? ¿Qué? ¡Uno! ¡Se comió tu superbate! ¡Timo se comió tu superbate! ¡Vita! ¡Fue Timo! ¡Sí! ¡Fue Timo! ¡Mátelo! ¡Dame mi superbate! ¡Espérate! ¡Uy! ¡Ya no tiene ni vida! ¡Sólo muere! ¡Amburado! ¡No me dejan tragar! ¡Espéren! ¡Me comí una cosa verde con un palo! ¡Ajajaja! ¡Dije que se comió tu... ¡Entonces no era el dragón! ¿Qué? ¿Quién se lo era? ¡Si acabé de cantar la canción del dragón que se comió el superbate! ¡El dragón se comió el superbate! ¡Vita! ¡Y ahora ya! ¡Hala! ¡Hala! ¡Lo he escupido! ¡Ay! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Has agarrado! ¡Ah! ¡Has agarrado su vómito! ¡Lávalo! ¡Lávalo en la casa de mora! ¡Me lo vuelvo a comer! ¡Lávalo en la casa de mora! ¡Se lo va a comer! ¡Lávalo! ¡Me lo voy a comer! ¡No! ¡Vita! ¡Lávalo! ¡Lávalo! ¡No seas cochino! ¡Acá, acá, acá! ¡Acá! ¡Ahí! 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 ¡Lávalo usted! ¡Ahí! Ahí, listo Eso Cerramos el agua Chicos, no dejemos el agua abierta Si es que no lo estamos necesitando Es verdad Voy a lavarme las manos No, espera, voy a otra pieza Pero, 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 déjala Encierra el agua, tonto No lo puedes dejar así abierta Ah, perdón, es que pensé que Tim Pues toma No, no puedes hacer eso Cierren el agua, déjenla tranquila Timo, no lo enciendas Perdón, perdón Pero, déjala el agua ¡Timo! ¡Timo! Mira, para de prender el agua Métete ahí Dejala el agua, Vita Que no soy yo, es Timo Mira lo que ha hecho, Timo Lo puse al revés Ay, el mismo chiste tonto De todo lo vi ¡Hola! ¡Métete ahí! Perdón, es que no lo he escuchado Espérate, espérate, yo lo pego Con mi super bastón Te ayudo Y de paso te sientas Sí, de paso me senté Ya, chicos Ya, recuperaste ya el bate, Vita ¡Sí! Con el super bate Pero ¿Cómo es que quedó en las manos de Timo? ¿No lo tenías tú en tus manos, Vita? Me parece que en esa pelea del dragón Timo tenía hambre y se lo comió Sí Tenía hambre, mucha hambre Quizás No lo puedo soportar Oye ¡No! ¡Hala! Pero esas 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 peleas con el dragón Fueron hace muchos años ¿Tantos años tenemos de vida? ¡Sí! En realidad me parece que No sé si era mi sueño No estoy del todo seguro ¿Vieron viajes del pasado? O sea, nosotros hemos estado en la prehistoria Hemos sido cavernícolas Hemos luchado con dragones Hemos Hemos Vimos ser guapos Hemos sido caballeros Bueno ¡Pero por qué! ¡Hala! Ella respiraba ¿Por qué me matan? A ver ¿Dónde están para matarlos ya ustedes por tontos? Vengan acá Vengan acá ¡Pero yo qué hice! Toma, Vita Muérete, Vita ¡Vita! ¡No! Se murió No me parece que me ha parado ¡Pero yo qué hice! ¡Muérete! Y se murió el otro también Eso les pasa por tirarme Bueno, por matarme mejor ¡Ay! ¡Pero! ¡Hola! ¡Aparece en mi casa! ¿Qué pasó? Sí, yo tengo los papos en tu casa No sé por qué Yo también Yo también aparecí en mi casa Pero bueno Mi casa es lugar de encuentro para todos ¡Abrazo! ¡Qué humilde! ¿Para qué quieres abrazo? ¡Aléjate! ¡Aléjate! ¿Quieres un abrazo? Para tener otro abrazo Oye, Timo Me contaron que en tu video De dulce besa A Milo Esflotó todo ¿Tú no estabas? ¡Tú estás llorando! ¿Qué vas a estar llorando? Si ni siquiera te salen las lágrimas ¡Mentiroso! ¡Yo soy hombre! ¡Hola! A ver, chicos En los comentarios Si eres hombre Deberías entender que los hombres también lloran ¡Tonto! Chicos En los comentarios En los comentarios ¡Ay, me emblagueé! En los comentarios ¡Dígame! Mira, cada vez que piensan eso A mí llora Y no, por eso es una niña ¡Exacto! Los chicos también lloran, ¿verdad? No solo las mujeres Y eso no define Que seas más hombre o no Porque uno puede ser hombre y llorar Eso no define nada Yo no quiero ser niña como mi papá ¿Qué? ¿Qué? ¿Tu papá? Es una niña llora Es una loca Es una niña ¡Hola! ¡Hola! Esta conexión, madre mía, Willy Escucha la alarma ¡La alarma! ¡Hola! ¡La alarma! ¡Cambió de tono! ¡Cambió de tono! ¡No! Escuchas como suena Escucha ¡Está sonando como un celular! ¡La alarma, chicos! ¡Eso es una alarma! ¡Sí, es una alarma! O sea, alarma de despertador, digo ¡Te matamos! ¡Ya, pero se puso no así! ¡Vamos, tontos! ¡No, pero no me peguen! ¿Por qué me pegan? Y si estamos en el tiempo Poder llegar más rápido ¿Por qué me pegan? ¿A dónde vas, Mora? ¡Mora! ¡Por qué me peguen! No sé, me estaba perdiendo ¡Me estaba como tonto persiguiendo! ¡No sé, como tonto! Me hubiese callado Mejor a ver a ver dónde te ibas ¡Déjeme, por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Mora, mora, mora! ¿Qué? ¡Escuchaste! ¡Está sonando otra vez la alarma! ¡Miro! ¡Corre, corre, corre! ¡Sí, corre! ¡Eso es un ruido, es un despertador! ¡Me escuchas más agudo! ¡Se la duele a la alarma! ¡Ya cállate! ¡Cállate! 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 ¡Cállate una vez! ¡Cállate! ¡Me la sigo escuchando! ¡No! ¡No la estás escuchando nada! ¡Perdón! ¡Perdón! ¡Pegar, bebita! ¡Ay! ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué pasó? ¡No tienes! Me parece que me falta... ¿Cómo prendiste tú? ¡Cosa de la vida! No tengo la más mínima idea, pero escuchen. ¡Por razón, Soledad Raro! ¡No! ¿Por qué? ¿Qué? ¿Qué tal tú de allá abajo, Soledad? ¡Está bien! ¡Han descubierto mi bunker! ¡Vale, Soledad! ¡Pero oigan, oigan, oigan! ¡Chicos, chicos, chicos! ¡Escuchen! ¿Qué? ¡No fueron a la escuela hoy! ¡No! ¡No teníamos clase! ¿Y saben por qué no tuvieron clases? ¿Por qué? ¡Porque vino Thanos! ¿El de Trinity Wars? ¿El de Fortnite? ¿El que tiene ese guante súper poderoso? Exactamente. Y me dijeron que nadie lo podrá matar. Así que me sentaré aquí a ver cómo mueren. ¡Niñas, sí! ¡Chicos, niñas! ¡Nosotros siempre! ¡Cállate tú! ¡No estamos en Fortnite! ¡Chicos! ¿Y si vamos a destruirlo? ¡No tengo miedo! ¡Me voy con el soldado! ¡No! ¡Vijita! ¡Vijita! ¡Espérame! ¡Vijita! ¡Chicos! ¡No! ¡Vengan aquí! ¡Tenemos que frenar! ¡Deja de ir con el soldado! ¡Él me protegerá! ¡Va a destruir todo el chocolate! ¡No sean tontos! ¡Vengan! ¡Suman! ¡Se ha enojado, morita! ¡Se ha enojado! ¡Eso! ¡Súbalo todo el íntimo! ¡Apúrate porque te estoy imprando! ¡No sé qué estás haciendo ahí abajo! ¡Tenemos que tener que rotar el chocolate porque lo voy a destruir! ¡Que se ha enojado ahí! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Así es como una mujer domina a dos niños. ¡Vámonos! ¡¿Qué dices?! ¡A mí nadie me domina! ¿Por qué eres mujer crees que puedes dominar a los hombres? ¡Cállate que tú dices que los hombres no pueden llorar! ¡A mí nadie me domina! ¡A mí ninguna mujer me domina! ¡No soy mi papá! ¡Hala! ¡Su papá ha sufrido hoy bastante! ¡Pues claro! ¡No eres tu papá de estimo! ¡Póngalo! ¡Póngalo! ¡Es Póngalo! ¡Chicos! ¿Por qué tengo el teclado en ruso? ¡Qué sé yo! ¡No sé! ¡Vamos chicos! ¡Señor! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira tienes guanteletes! ¡Él es bueno! ¡Él es bueno! ¡¿Qué dices?! ¡Mira! ¡Mira! ¡Ha volado a China! ¡Mira! ¡Cuidado! ¡Cuidado que te voy a atacar! ¡Cuidado! 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 ¡Mira! 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 ¡Eso no le saca vida! ¡Mira! 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 ¡Mira suerte era invencible! ¿Qué me pasó? ¡A ver! ¡Pos ha durado! ¡O soy ahora mucho más fuerte con mi bastón! ¡O Thanos! ¡Para mí sí! ¡O Thanos ha amanecido con poca fuerza! ¡Sí! ¡No tomó la leche! ¡No tomó la diabetes chicos! ¡Tiene que tomar la leche! ¡Si no! ¡Porque si eres Thanos! ¡No vas a aguantar ni tres golpes! ¡Pero está cayendo! ¡Está cayendo! ¡Hola Thanos! ¡Ven! ¡Se murió! ¡Se atrapó! ¡Ay ya se murió! ¡Ya se murió! ¡Oye por cierto! ¡Quizás ha dejado el guante en algún lugar! ¡Eso vamos a buscar! ¡Es verdad! ¡Es para aquí! ¡Vamos a buscar! ¡Vamos!